En armonía con los territorios agroambientales que contemplan la cultura tradicional, promoción y defensa de los derechos humanos, se adelanzó este mercado campesino que estuvo acompañado de diferentes actividades. Estas comunidades y estos productos que ustedes ven acá tienen una historia detrás de lucha por la tierra, de lucha por el agua, de lucha por sus derechos y ellos lastimosamente por esta lucha han sido tildados de criminales, de guerrilleros, de violentos y lo que estamos haciendo con esta campaña es mostrarle a la gente de Barranca, a las autoridades, a las instituciones, que esas son gente honesta, son gente trabajadora, son hermanos, son padres, son hijos como cualquiera de nosotros y merecen el mismo respeto, no puede ser que por defender un derecho terminen ellos siendo criminalizados o siendo acusados de cosas que ellos no son, con cada plátano, con cada papa, con cada yuca que ellos entregan les está mostrando su verdadera cara a las personas, su cara positiva y su cara de campesino y su vida campesina que quieren rescatar. Somos como tú es una iniciativa que busca resaltar a los trabajadores honestos y solidarios de las comunidades que día a día buscan salir adelante. Bueno pues en realidad esta iniciativa lastimosamente hay que decirlo nace una problemática muy seria, desde el 2016 ya son más de 300 líderes asesinados, veíamos los ataques que estaban sufriendo, veíamos la estigmatización, ellos nos contaban nos están atacando, nos están amenazando verbalmente, físicamente, entonces uno empieza a pensar bueno y qué se puede hacer. Entonces lo que hicimos fue venir acá a Barranca Bermeja, reunirnos con organizaciones de acá, esto no es un esfuerzo de una sola persona ni una sola organización, es una construcción conjunta de todo el movimiento social acá con las comunidades y empezamos a pensar soluciones. Para las personas beneficiadas de esta iniciativa es de suma importancia este tipo de espacios que permiten enaltecer la labor social que realizan en sus comunidades. Promocionando todos los productos como ustedes pueden ver, mostrando como somos nosotros y la campaña somos como tú, porque nosotros no somos diferentes a ninguno, sino que vivimos en el corregimiento y trabajamos la tierra, somos personas normales, que trabajamos para sustento de nuestros hogares, de nuestra familia y de la comunidad. Entonces ha sido un reto muy grande, ser lideresa, ser persona de defender los derechos de todas las personas, de los que no tienen voz. Entonces hace mucho rato vinimos trabajando y esto es el resultado de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en la campaña Somos Como Tú. Diferentes organizaciones de derechos humanos hicieron presencia en esta actividad en la que participaron líderes de derechos humanos del Magdalena Medio. Diferentes organizaciones de derechos humanos hicieron presencia en esta actividad en la que participaron líderes de derechos humanos.